Los invito a partir del primero al 6 de abril a la gran feria de la niñez y su mundo que se llevará a cabo en el coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallesilla. Allí tendremos y se da certificada la muñeca de trapo más grande del mundo, Nana. Y como gran preámbulo de este maravilloso evento tendremos el segundo encuentro nacional de alcaldes por la niñez y la juventud y que tendrá como invitados especiales al señor Procurador General de la Nación, al señor Director Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la señora Procuradora para la Niñez y la Adolescencia y tendremos al señor Vicepresidente, al doctor Angelino Garzón. Será pues un evento que colocará a Palmira en el primer orden de la lucha para ponderar los derechos de los niños y niñas colombianos. Esperamos pues contar con la presencia de todos ustedes.